¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al directo de Cuesta, el consultorio que hoy se convierte en el gabinete del color, del diseño, wey. Bueno, sin más, sabéis que tenía abiertos por aquí unas cuantas cosas para leer y aprender. Y qué mejor que aprender con todos vosotros sobre la psicología del color y las temáticas de los colores y qué significan y todas esas cosas. Bueno, vamos a meternos ya con la psicología del color. Pero antes tengo que hacer mención a Nick Colenda, ¿vale? Nick Colenda, este señor de aquí, aunque la imagen parece de This Person Doesn't Exist, parece que realmente sí que es él, debe de ser. Es un académico del marketing y de la psicología y tiene unos servicios muy buenos, un blog muy bueno, unos trabajos muy buenos. El otro día estuvimos mirando el de la psicología de los precios. Hoy vamos a ver la psicología del color. Ya me lo estoy mirando por encima y la verdad es que es muy interesante. Sobre todo para los que no tenemos ni puñetera idea de estas cosas. Nos vamos a aprender todos juntos acerca de la psicología del color. Bueno, la introducción dice que, os voy a hacer un poquito más de zoom quizá para que veáis mejor. Así dice, el color está en todos los sitios, por lo tanto debe haber muchos estudios de verdad académicos sobre esto. Pues no, buscando en Google Escolar resulta que solamente 2.480. Cuando para cirugía de pecho es 9.000 y estamos más cerca de estudios sobre la ropa interior masculina, imagínate. Así que con esta guía vamos a ponernos serios y vamos a hacer una guía práctica sobre el color basándonos en la ciencia. ¡Ole este señor! Es que le como la boca. Si tienes que escoger un color en los siguientes 5 minutos, sigue esta tabla. Bueno, interesante, te dice, bueno, en caso que tengas prisa, esta tabla te puede ayudar. Pues rojo te sirve para ansiedad, excitante, para hacer algo así de citas o un Tinder. Dominante, enérgico, excitante. Health, bueno, salud, vida, amor, pasión, poder, protección, espiritualidad, estimulación, fuerza y estar al día. Ojo con lo de estar al día, ¿eh? Es decir, actualidad, ¿no? Es ser una web actual, puedes utilizar el rojo para determinar que eres actual. Mira tú. Vale, vamos entonces con el naranja, que dice comida. No, no lo dice, pero comida. Abundancia. Arousing también, ya no me acuerdo que era arousing. 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 Excitante, excitante. Ya sabéis, cuando salgáis de fiesta y tal, os queráis acercar a una chicuela ahí por la noche o a un chicuelo, le decís, oh, you are arousing. Vale, soy tonto. Me río solo, no pasa nada, lo siento. Confort. Dating, que era atrevimiento. Excitación. Extraversión. Ser extravertido. Fan. Ser divertido, ¿no? Diversión. Happiness. Alegría. Seguridad. Sensualidad. Espiritualidad. Y calidez. Vamos con el amarillo. Cheerful. Como que anima. Confidence. Es decir, que te ofrece confianza. Como que puedes confiar. Creatividad. Excitación. Extraversión. Friendliness. Es decir, amistosidad. Alegría. Optimismo. Sinceridad. Sonrisa. Y espiritualidad. Bueno, muy bien el amarillo. Vamos con el verde. Calma, confort, equilibrio, armonía, salud, esperanza, naturalidad, fuera, exteriores. Paz, prosperidad, relajación, seguridad, serenidad. Es calmante el verde, no es calma. Azul. Azul es el que más cosas tiene. Ante la duda, el azul. ¿Vale? Una web y tal. Ante la duda, el azul. Todo esto está basado en estudios científicos, académicos, de gente del marketing que ha hecho un montón de estudios y que se basa en ciencia. Science, bitch. Vale, ¿y el azul qué es? Dice, calma, confort, competencia, frialdad, el deber digno, la eficiencia, inteligencia, lógica, paz, reflexión. Bueno, me imagino que es como que te reflejas, te ves reflejado. Relajación, confianza, que puedes confiar en que funcione. Seguridad, serenidad, calma, exitosidad, exitoso. Es el que más tiene. El azul, ante la duda, una web azul no te va a fallar. Es lo que yo opino. ¿Por qué? Porque soy muy malo para los colores y entonces no te voy a hacer una web rosa, salvo que me digas que la hagas rosa. No me voy a meter con colores especiales extraños porque cuando lo hago a veces la lío. Yo lo que hago muchas veces es que me voy a Pinterest y en Pinterest tienes paletas de colores que pegan muy bien entre ellas. Y que no lo digo yo, lo dice un diseñador. Entonces yo cojo esa paleta que me gusta, que a mí me gusta subjetivamente y luego juego con ella. Luego tenemos el purple, el púrpura o violeta. Ahí dice autenticidad, encanto, dignidad, exclusividad, lujo. El violeta siempre ha estado ligado al lujo. ¿Sabéis por qué? Porque los tintes violetas eran muy escasos en la antigüedad y si os fijáis ninguna bandera o prácticamente ninguna bandera y si son, las tienen, son modernas, tiene el violeta. Es porque las banderas son antiguas y el violeta era muy caro. Era muy, muy caro hacer cosas violetas. Calidad, regal, regal creo que es como real, ¿no? Como que es especial. Regal es regio, sensualidad, sofisticación, espiritualidad, stateli, no sé qué es stateli y clase alta. Estateli. Lo cual es majestuosidad. Luego el rosa. Charming, es decir, encanto, animar, femenino, gentil, cuidados, sinceridad, suavidad, sofisticación, tranquilidad. Warm, me cago en la leche. Cálido, calidez. Luego el brown es naturaleza, naturalidad, exteriores, confianza, que puedes apoyarte en él. No sé qué es, ruggedness. Ruggedness con dos Gs. Ruggedness. Robustez. Sí, el marrón es cierto que es como robusto. Seguridad, soporte o ayuda y tow, fuerte, regio. El color que no se puede decir en Twitch, este color significa esclavitud, pobreza, bueno, un montón de cosas malas y no se puede, no se puede mencionar en Twitch. Y está asociado con la dignidad, eficiencia, elegancia, seguridad emocional, glamour, poder, riqueza, seguridad, sofisticación. Estateli, no sé qué es, no me acuerdo qué era Estateli. Estateli era majestuosidad, substancia, duro y clase alta. Blanco, calma, claridad, limpieza, con los pies en la tierra, por así decirlo. Happiness, es decir, alegría. Heavens, en plan divino, honesto, higiénico, inocencia, paz, pureza, serenidad, sinceridad. Southing era como smoothing, ¿no? Como suavidad y tierno. Bueno, el blanco es la leche. El blanco también funciona muy bien en las páginas web. En plan que todo sea blanco y unos toques de color, un toque de rojo, un toque de algún color pequeñito que destaque. Vamos a aprender un poquito sobre el color. Esto yo, por ejemplo, lo aprendí hoy leyendo esto. Todos estos colores son azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vale, yo esto no lo sabía, pero lo he visto mil veces. Cuando tenemos, por ejemplo, ahora tengo esto abierto aquí. Esto, que le hice la miniatura de cuándos de esta mañana de la charla esa que tuve. Pero eso, que muchas veces nos vamos a encontrar esto, lo de hue, bue o value. Y, no me acuerdo cómo le llaman a esto, pero también le llaman de otra forma. Entonces, hue es el overall category. Es decir, azul, rojo, amarillo, lo en general donde estás. Luego, el value es el nivel de brillo. El brillo, en general, es decir, hacia lo más oscuro, hacia lo más blanco, hacia lo más brillante. Y luego el croma es el nivel de saturación. Este, por ejemplo, es como muy saturado. Este es como poco saturado. Genial. Está bien entenderlo, que tienes esos tres valores, ¿no? El hue, el value y el croma. Muy bien. Contrariamente a lo que cree la gente, a lo popular, el value y el croma son más poderosos que el hue. Que esto. Es decir, que el tipo de color que es. Esto es interesante, ¿vale? Es decir, aunque la gente se piensa que lo más importante es elegir entre rojo, amarillo, verde, tal. Es más importante elegir el brillo y la saturación antes que el color. Esto nos rompe bastantes esquemas, ¿eh? Esto tenemos que andar con ojito. Vale, y ahora te lo explico un poco mejor. Tres componentes del color. El hue que decíamos, aquí estamos, ¿no? Como rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta morado por ahí. Luego, si nos movemos hacia la derecha, hacia la derecha e izquierda nos vamos como al brillo, me parece. Y luego el croma, que es la saturación, que es cuánto te muevas hacia el centro o hacia los lados. Y aquí tenemos la saturación y el brillo. Fácil de entender, venga, vamos con lo siguiente. Mira, justo estos son mis dos colores de marca, más o menos, estos dos, de mi agencia de MDSEO. ¿Por qué prefieres algunos colores? Buena pregunta, ¿por qué prefieres algunos colores sobre otros? Si es una empresa de funerarias, no vas a usar paletas rosa, por ejemplo. Ya, tiene sentido. Usas paletas sombrías o sobrias, sobrias más que sombrías. De hecho, esto que hemos abierto aquí, sí que cuando vas aquí a tono-saturación era esto, ¿no? Tono, que va a ser el jue, luminosidad, que es el valio y saturación, que es el croma. Mira tú, exactamente estamos aquí, ¿no? Pues le cambiamos el color. ¿Ves que pasamos de los que decíamos? Naranja, amarillo, verde, azul, violeta, rojo y otra vez nos acercamos al amarillo-naranja. Es decir, con el tono estamos cambiando el color completamente. Con la luminosidad cambiamos el brightness, que es más blanco, hacia más oscuro. Y con la saturación, hacia menos saturado y más saturado, ¿eh? Muchos colores, es decir, muchas preferencias del color, se originan de dos formas. Por un lado, evolución, evolucional, y otro lado, la teoría ecológica de la valencia. No tengo ni idea de lo que es eso, pero ahora nos lo va a explicar. Entonces dice, evolution, durante el tiempo. Bueno, estos son teorías que mucha gente reniega de ellas, ¿vale? Son teorías que están dentro de cierta polémica, porque, bueno, la gente se piensa que esto no es cierto, que no es así. Pero, bueno, teniendo en cuenta que el ser humano ha sido el 90% de tiempo que existe, o más, ha sido un mono y el resto del tiempo ha sido civilizado, pues todo esto tiene bastante sentido. En el tiempo, las hembras desarrollaron preferencia por los colores más rojos o más vivos, porque sus labores ancestrales en recoger comida identificaban estos colores entre el follaje. Y aquí, pues, nos nombra, pues, qué estudios determinan esto. Y luego tienes la ecological balance theory, ¿vale? Tu mente tiene una red de conocimiento. Imagínate, en tu red de conocimiento tienes un núcleo ahí, que es la playa. Entonces, cuando piensas en la playa, piensas con estas cosas. Azul, felicidad, nadar, arena, océano. Sin embargo, tus preferencias pueden cambiar con nuevas experiencias. Por ejemplo, si tú, aquí, te atropella un coche azul, pues puedes desarrollar que el azul te recuerda a la pedazo hostia que te pegaste contra un coche azul. Por lo tanto, te suena a dolor. Ya no te recuerda tanto la playa como el dolor. Ya entendéis lo que significa, ¿no? Tenemos, por un lado, como evolución. Bueno, pues el ser humano parece que, por cómo ha ido evolucionando, el rojo le recuerda a la sangre y a las mujeres les gusta más los colores vivos. Y a los hombres más fríos porque esto y porque lo cual. Pero luego está que tú eres una persona que has nacido en unas circunstancias y que tu vida se desarrolla con unas circunstancias. Entonces, tú te vas a ver envuelto en los colores, pues vas a recibir ciertas preferencias. Hoy, los refuerzos de los padres típicos para los colores por género. Por ejemplo, azul para los juguetes de niños y amarillo, perdón, y rosa para los juguetes de niñas. Esto, lógicamente, también, que es lo que decía antes Damián, ¿no? Si a ti toda la vida te inculcan que los hombres se visten de negro y las mujeres se visten de rosa o de azul y rosa, pues tú, al final, si no te enseñan que da lo mismo, pues tú vas a pensar que si te vistes de rosa es que estás siendo femenino, ¿no? Entonces, los chicos prefieren azul, las chicas prefieren rosa, ¿vale? Pero es por un refuerzo, ya sea por los padres o por la televisión o por lo que sea. Entonces, basándonos en la teoría ecológica de la valencia, o como se llame esto, el total o la enteridad, la plenitud de los colores, de las preferencias sobre los colores, cae directamente según tus experiencias pasadas. Una teoría dice que es evolucional y la otra dice que es, seguramente es una mezcla de las dos, y la otra dice que es puramente social. Es decir, lo que tú aprendas, si te dicen que esto es bueno y es rojo, pues el rojo es bueno. Y si te dicen que es malo, pues es malo, tío. Es lo que tú hayas, lo que te hayan enseñado, lo que hayas aprendido. ¿Qué significa cada color? La gente asume que cada color tiene un significado. El azul significa no sé qué, el marrón significa tal, el amarillo tal, pero eso no es correcto. Cualquier significado depende de una experiencia pasada. Por ejemplo, los custodians, los guardianes, ven amarillo de la orina. En su mente, el amarillo se conecta a algo sucio, ¿no? Algo que no les gusta. Entonces, viendo este color en otro contexto, en cualquier contexto, puede activar disgusto, puede activar que no le guste. La cultura también importa. Los occidentales les encanta el azul. Sin embargo, este color es malvado en Asia. Por lo tanto, existe un acuerdo universal. ¿Pueden los colores significar lo mismo en todo el mundo? Respuesta corta, sí. Un color puede heredar un significado universal si y solo si todo el mundo ve este color en el mismo contexto. Por ejemplo, algunos colores como rojo, amarillo o naranja son universalmente cálidos porque todo el mundo nota calidez viendo estos colores en el sol. Vale, tiene sentido. El cielo es azul, todo el mundo ve el cielo azul. Por lo tanto, libertad o algo así, pues es algo muy asociado al color azul en todos los sitios porque siempre se va a asociar con el cielo o el verde con la naturaleza o el naranja y rojo con la calidez del sol. Vale, tiene sentido. Visibilidad. Blanco y negro tienen que ver con el día y la noche respectivamente. Los dos colores en turnos fomentan diferentes niveles de visibilidad. Blanco se siente más visible mientras el negro se siente menos visible. Gracias. Y esta visibilidad influye en el comportamiento. Por ejemplo, la gente que desarrolla buenos comportamientos, si los otros les están viendo, en un estudio las personas donaron más dinero cerca de una imagen de ojos que cerca de otra cosa, ¿no? Esto es interesante, ¿no? A ver, ¿sabes? Esto es psicología. Esto lo han hecho bastante de comportamiento humano dependiendo de muchas cosas. Y claro, si el color blanco te lleva a ser más honesto, a estar como más visto, te están viendo. Tienes que comportarte bien porque estás más a la luz. Y el color negro es lo contrario, estás más oculto, ¿vale? Pues a lo mejor tiene sentido que en una web que estés con una temática oculta ahí, una temática muy secreta, sea más tirando a oscuro. Y una web que sea para captar donaciones sea blanco todo, todo súper blanco, ¿no? Más marronero o menos marronero, digamos. Efectos similares ocurren con la luz. Que parece que se es más ético si la habitación es más luminosa. Por eso los sitios marroneros tienen poca luz, ¿eh? Igualmente, restringir la visibilidad a través de la oscuridad incrementa los malos comportamientos. Por ejemplo, los equipos de deportes con uniformes oscuros obtienen más penaltis. En este contexto de oscuridad es como que los comportamientos inmorales se sienten menos visibles, ¿vale? Una web que sea así algo truculenta será mejor hacerla un color oscuro para que la gente se sienta más en calma, ¿no? Más tranquilo al estar viendo ese tipo de contenido. Así que esto determina el comportamiento deseado. Elige colores para buenos comportamientos y elige colores en plan brillantes y elige colores oscuros para malos comportamientos. Por ejemplo, donaciones online deberías tener todo en un color blanco para que sea muy visible. El software para principiantes a lo mejor es mejor que sea oscuro porque nadie va a ver tus errores, ¿no? De rookie. Y contenido adulto debería de ser también oscuro. Nadie te va a ver viendo ese contenido adulto. Vale, importancia. Los objetos pesados parecen más importantes. Por ejemplo, información en una carpeta pesada parece más importante que tiene el estudio que lo determina, ¿no? Es decir, si tienes un maletín que pesa mucho parece que lo que hay dentro es más valioso que si pesa poco. A lo mejor no es así, pero bueno. Los colores oscuros parecen más pesados. No parece el color negro que está empujando hacia abajo. A ver, esto es una paranoia. Esto es una paranoia muy grande. Yo la verdad es que creo que la gente se ha puesto de acuerdo para decir que las cosas pesan. Y las cosas, a ver, no pesan. Es decir, no se cae. Una imagen no se cae. Pero es que es como... Sí que es cierto que los diseñadores están todo el rato diciendo, se cae para la derecha. Gira hacia la izquierda. A ver, a ver, no gira. No gira. Estás loco tú. Lo que te pasa es que estás un poco loquito. No gira nada. Esto no parece que se caiga hacia ningún sitio. Lo que sí que pasa es que, bueno, que la vista se te va hacia el lado derecho. Entonces, como la vista se te va hacia el lado derecho y la parte izquierda no la estás mirando tanto porque hay más oscuridad en la parte derecha, parece que lo que no miras sube y lo que miras baja. Pero eso es una tontería que se han inventado. ¿Quieres hacer que las cosas sean más importantes? Añadeos colores oscuros. La gente va a darle más peso, más relevancia a este contenido. Luego tenemos la ability. Abilidad. Los colores oscuros parecen pesados e importantes, pero los colores ligeros parecen accionables. Parecen, a ver cómo traduce exactamente el traductor. Accionable. Será accionable realmente. Acti-o-na-ble. Bueno, que lo puedes tocar, ¿no? Que parece que van a servir para algo. ¿Por qué? Simulas acciones antes de hacerlas. En otras palabras, imagínate haciendo una acción que... A ver, es que esto... Mira, vamos a copiar esta frase que es un poco así compleja. De paso aprendemos inglés. Imagínate realizando una acción para medir la conveniencia de la misma. Tu gauch es como medir la conveniencia, no, el deseo de ella. Vamos a hacer una acción para medir, para intentar enterarnos de cómo de deseable es. Más importante, el peso físico puede distorsionar estas simulaciones. Las montañas parecen pararse, parecen detenerse si utilizas una mochila pesada. Parece que las montañas son más complicadas cuando llevas una mochila pesada. Saltar distancias parece más lejano con tacones. Uncle weights. Creo que esto me suena que son como tacones, pero no... Con pesas en los tobillos, vale, no. No, no son tacones. Sospecho que un efecto similar ocurre con las interfaces, las webs, lo que ves dentro de las webs. La travesía digital parece más fácil en un blanco y vacío fondo porque nada te va a impedir la simulación del movimiento. Interfaces más oscuras, los movimientos parecen más dificultosos, parece más difícil porque los colores pesados te hacen sentir como que llevas una mochila a la espalda. Esto es interesante, ¿no? Habla de, si os fijáis, la mayor parte de las webs, ligeras, minimalistas, utilizan colores muy, muy ligeros, muy blancos, muy brillantes. No utilizan colores oscuros salvo que tengan el modo noche. Y debe de ser por esto también, ¿no? Y sí que es cierto, un fondo blanco da la sensación de minimalismo, da la sensación de que hay espacio, de que tienes tiempo, de que estás calmado, de que no es difícil moverse por ahí, de que va a ser sencillo entender todo eso. Sin embargo, este peso puede ser de ayuda también. Si los movimientos se sienten dificultosos, las acciones de salir de la web deberían decrecer. Quizás los visitantes sucumban al peso de los colores oscuros y se mantengan en la web. Por lo tanto, las interfaces blancas son mejores para objetivos de acción y las interfaces oscuras son mejores para la duración, es decir, tiempo en el site, que estén más tiempo en el sitio. Es como que cuando ya se han puesto, ya lo van a terminar, porque es algo que lo han cogido completamente. Atracción. La gente en camisetas rojas parece más atractiva. Este efecto ha sido replicado muchas veces. Algunos researchers, algunos investigadores, ofrecen una visión evolucionaria y una explicación evolucionaria de esta cosa. Vamos a ver, por ejemplo, los monos desarrollan, suelen red, es decir, como los culos rojos estos que tienen, para atraer a sus compañeros. Los humanos pueden haber desarrollado algún mecanismo similar. Fuera, coñas, esto lo he visto yo, ¿eh? Yo he leído cosas hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que leía algunas cosas de estas, que cuando una persona tenía como colores, se ponía colorada, eso podía provocar atracción, atracción sexual hacia esa persona por el mero hecho de que estuviera colorada. Como que cuando, al parecer es como que cuando las mujeres están en la época de ser fértiles, sube su temperatura y se ponen coloradas más fácilmente, entonces es como que hay cierto atractivo con eso, es una paranoia. Lo leí hace mucho tiempo y, bueno, tiene sentido en esto que está diciendo, ¿no? Yo veo otra explicación, nos da otra explicación en nuestro amigo Nick. Dice, hablé con uno de estos autores, directores y autores de este efecto y está de acuerdo con que mi explicación parecía plausible. Confundimos calidez física con calidez social. Estos conceptos comparten el mismo circuito de nuestro cerebro. Interesante, ¿no? Como que si tienes frío no te sientes tan acogido en un grupo social como si tienes calor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como bebés experimentamos estos conceptos simultáneamente cuando nuestros padres nos cogen y nos tienen en el colo, como queráis decirlo. Que a lo mejor tenemos argentinos aquí diciendo, ¡ay, Dios mío, qué dice este loco! Hoy, activando la calidez física, también activas la calidez social. Tu percepción sobre la otra persona va a ser más amistosa cuando esté sujetando un café caliente. Vaya, vaya, vaya. Esto a la inversa pasa igual. Necesitas calidez social para activar una necesidad de calidez física. Las personas solitarias prefieren los baños más cálidos y las duchas más cálidas porque confunden la calidez física con la calidez social. Y hay un estudio que dice esa paranoia. Yo estoy flipando, ¿eh? Todavía aquí, no. No, Nick, no. Todavía aquí, gracias por preguntarlo porque yo ya estaba en otro mundo. No sabía de qué hablábamos. ¿Estamos hablando de colores o de qué estamos hablando? Nick, por favor, centrémosnos. Personas que buscan compañía van a preferir cosas más cálidas y esa es la clave. Vale, vale, vale. Hemos vuelto al color, hemos vuelto. Chicos, hemos vuelto. Tranquilos. Personas que buscan calidez social van a preferir calidez física, como una ducha caliente. Y esa es la llave. El rojo es un color cálido. Te recuerda al calor. Por lo tanto, las personas en camisetas rojas parecen más atractivas porque este calor físico se parece al calor social. Usa calores cálidos, como el rojo, el naranja y el amarillo, en contextos donde la persona quiere socializar. Súper interesante. Como, bueno, vamos a hacer una comunidad de webmasters muy guay y le vamos a poner el color rojo. Vale, detalles. De nuevo, tu cerebro se confunde con estas cosas de lo físico y lo social y siente o sintió que tú sentiste que esos conceptos simultáneamente cuando tus padres te sostenían como un bebé. Visualiza, esto es que era detalles, visualiza la sensación de ser cogido en el colo. Esto es una palabra gallega lo del colo, en el regazo. Entonces tenemos que el rojo está cercano a la proximidad, a la calidez. Muy bien, entonces, tu cerebro infiere que rojo es próximo. Los objetos rojos se sentirán más cercanos. Y esta proximidad va a influir en tu percepción. ¿Cómo? Por ahora, o right now, ahora, pues parece algo lejano, pero probablemente no habrás podido ver los detalles. Es only the gist. ¿Qué significa gist? ¿Sólo la esencia? Ah, vale. Gist es esencia. Chicos, seguimos aprendiendo inglés. Bien, esta perspectiva espacial te dicta una perspectiva conceptual. Ya se está poniendo loco este Nicolenda. Por favor, Nicolenda, despierta. Si te enfocas en, ¿qué era el gist? Por favor, en la esencia del viaje. Y está cerca tuyo, te centras en los detalles. Supón que ves una maleta. En la habitación, ¿está abierta en la habitación? Pues parece que te estás enfocando más en el viaje, a dónde vas a ir. Está cerca de tuyo, te vas a centrar en el detalle. No acabo de entender estas afirmaciones, pero bueno, Nic, seguimos. Los objetos rojos parece que están más cercanos. Te orientas más hacia el detalle. En un estudio, los consumidores prefirieron anuncios rojos que describieran los detalles de una cámara. Pero prefirieron los azules que describieron en general. Para poner detalles, detallitos pequeñitos, los detallitos, pues ponerlos en rojo. Y para poner una descripción general, ponerlos en azul. Bueno, cosas. Usa colores rojos para los detalles y azules para los overviews, para las vistas generales. Time, tiempo. Si te enfocas en la esencia de... A ver, tú te enfocas, ya nos habla, oye, cuidado, eh, Nic, a mí de usted, a mí de usted. Bueno, es cierto que en inglés no hay usted, así que nos callamos. Tú te enfocas en la esencia de los objetos distantes. Esto incluye distancias abstractas, como el tiempo. Ahora, lo del tiempo es muy importante en todo, en los negocios, en el dinero, en todo. ¿Dónde vemos las cosas? ¿Las vemos aquí o las vemos aquí? Pero dentro de un año las vemos mucho más lejos. Imagínate un evento futuro. Este verano voy a ir a un festival. Este evento está lejos de ti, un poquito lejos. Podría pensar en las naciones del año pasado, del año que viene. Eso es bastante más lejos. Igual que un objeto en un mundo sensorial, esta distancia va a ampliar la perspectiva hacia la esencia. De hecho, tu visualización es también menos colorida. Los investigadores preguntan a gente acerca de dibujos en blank, sin pintar, de una fiesta. Si la fiesta está en el futuro, la gente usaba más grayscale, más en grises. Es como que si la fiesta es ahora, más colorida. Si la fiesta es más en el futuro, como que esta es más en el futuro. Está más lejos la fiesta o más en el pasado. Estás diseñando un anuncio. Reduce el color de eventos distantes. La gente donó más dinero a una inversión distante, lejana, con la imagen en blanco y negro. Interesante. Es decir, quiero que me pagues un evento. Quiero que asistas a mi evento, que va a ser en marzo del año que viene. Dentro de un año. Pues te voy a poner la página en blanco y negro, la imagen de la sala en blanco y negro. Y casi todo en blanco y negro. Solo el logo en color. En teoría, debieran de apuntarse más gente, si es así, que si es en color. Interesantísimo. Arousal. Aquí tenemos el arousal. ¿Qué era el arousal? Me cago en la leche. Era excitación. El color tiene una curva en U sobre la relación con la excitación. Por ejemplo, la adrenalina. Bueno, bien. Para ser claros, adrenalina. Podríamos traducir arousal con adrenalina. La excitación del color tiene una curva en U, ¿vale? Y los colores más cálidos son más estimulantes. Mientras que los colores fríos son más relajantes. Entonces, claro, los colores más fríos son estos, en plan el amarillo, el verde y tal. Luego, en cuanto nos vamos acercando a los extremos, pues son más excitantes. El azul es más relajante y cuando te sientes relajado, el tiempo pasa más rápido. Por lo tanto, el azul es mejor para páginas de carga. Gorn, Chattopatay, Sengupta y Tipati en 2004 nos lo dijeron. Y el rojo puede backfire, puede salirte el tiro por la culata, porque el tiempo parece más corto. Los uniformes de los empleados que sacan billetes puede influenciar en cómo los que esperan la cola perciben el tiempo durante su transacción. En una tienda como Target, el checkout, es decir, la zona donde vas a pagar, tiene que cambiar los colores. Porque si es como todo muy rojo, la gente está ahí como, Dios, apúrate, apúrate, que no me da tiempo, que me tengo que ir de aquí. Sin embargo, however, la excitación tiene un beneficio. Te inhibe la función cortical, ¿vale? Es que este tío es psicólogo, ¿vale? La gente gasta menos tiempo racionalizando o debatiendo. Es decir, para cosas, para cosas más de acción es mejor el rojo. Dice que la gente gasta, claro, que el rojo les impulsa a tomar acción. Entonces, por ejemplo, para los típicos no-brainer decisions, si vas a vender en una web algo que es barato, que no te lo vas a pensar, que lo compras por impulso, mejor que sea rojo. Si es algo más que tengas que pensarlo, entonces más azul. Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo? Liking, usar azul. Acción, usar el re-liking, es como que guste, como que esté más tranquilo, más tal. Cabeat, ¿qué es cabeat? ¿Qué es cabeat? Ah, debe ser una persona. Un montón de investigadores, por favor, dime que no es una palabra más que no me sé. Advertencia. Tío, ¿pero qué tipo de inglés usa este hombre? Advertencia. Un montón de investigadores confirman el efecto o contrario. El azul, el azul clarito, es estimulante. Y no estoy seguro de cómo esto rectifica, esto es una contradicción, ¿no? Quizás la anterior investigación fuera inexacta. O quizás la exposición de brillante, blue light, no es brillante, la baja exposición, refleja un distinto mecanismo biológico. Si alguien sabe la respuesta, por favor, que me lo comunique. Como molan los investigadores que siempre están dudando, me encanta. Agresión. El rojo incrementa la excitación. Y la excitación incrementa la agresión. Muy interesantemente, eBay, las auctions son subastas de eBay, con fondos rojos, consiguen mayores bits, mayores pujas, porque los usuarios se comportan agresivamente. Aquí tenemos la parte del estudio que dice, en situaciones en las que los consumidores compiten con otros para comprar algo como una edición limitada, las firms, las empresas, deben de incrementar los consumidores. El deseo de pagar de los consumidores es poniéndolos al rojo versus el azul en background, los fondos azules. Es decir, que funciona mejor el rojo, coño, para cosas que tienen que, que son, que son ahí competencia, que tienes que competir por ser el mejor, el rojo funciona mejor. El azul trabaja mejor para reducir la agresión, incluso en factores pequeños como la, como la ropa, marca la diferencia, dice este. Es decir, por eso nos vemos que todas las azafatas que pican billetes, que estás ahí hasta las narices de esperar, visten de azul, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Quizás deberías vestir una camiseta azul para tu próxima negociación salarial. Género. Las mujeres prefieren los colores más cálidos, mientras los hombres prefieren los colores más fríos. La principal preferencia de Jue, ¿os acordáis lo que era Jue, no? Color en plan, la distinción entre los colores básicos, azul, verde, amarillo, rojo, todos estos. Las curvas de esta preferencia para hombres y para las mujeres varían significantemente. La preferencia de las mujeres cae más a... Es decir, tiene un pico más en los colores más rojos y púrpuras, mientras que los hombres se van hacia el azul y el verde. Muy bien. Other studies. Otros estudios muestran que los hombres prefieren mayores valores en saturación, mientras que las mujeres prefieren una saturación más reducida, ¿vale? ¿Os acordáis? Saturación es... Bueno, ya sabéis, pues en plan, desde blanco y negro hasta más colorido. De color schemes. Esquemas de color. ¿Cómo escoger un color? Venga, entramos en la chicha, la chicha. Un buen color tiene tres traits, 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 rasgos, características, ¿vale? Belleza. Los humanos sufren por una belleza vía, sesgo de belleza, ¿vale? Los humanos tienen un sesgo de belleza. La gente atractiva parece superior en otras características. Esto es cierto, esto es psicología pura. La gente que es guapa parece que es superior, parece que es más inteligente, parece que es más sociable, parece que es más confiable. Estás con la gente fea, parece que te va a engañar, parece que no es inteligente, parece muchas cosas. Este mecanismo también pasa con el diseño. Nosotros nos sentimos mejor mirando a un diseño bonito y asumimos que esta sensación de glissant, de... ¡Uf! ¡Qué sensación! Se basa en el contenido. Por lo tanto, elige colores que hagan esa estética, el packaging, ese... ¡Uf! La mayor parte de la gente prefiere el rojo al marrón. Pero el rojo no es superior en todos los contextos, por ejemplo, en los muebles. El color necesita adaptarse al contexto. Lo decía antes muy bien nuestro compañero Damián, por aquí, decía que cuando él hacía un trabajo de branding para una empresa de lejía, si en su país, para esa empresa de lejía, todas las empresas de lejía utilizan el amarillo, tú no le vas a poner el rojo. Y al revés, si tu empresa es de otra cosa y toda tu competencia, o hay algo que todo el mundo en esa región asocia un color con la basura, porque los camiones de basura en esa ciudad son de color lo que sea, pues tú no le vas a poner ese color a tu producto, ¿vale? Y luego práctica, tiene que ser práctico. Es decir, los colores también pueden ser prácticos. Por ejemplo, los vehículos plateados ocultan el polvo y los rayones. Muy bien, muy bien. Los siguientes esquemas de color te pueden ayudar a encontrar colores que funcionen, que van bien juntos. Esto ya es combinación de colores. Esto es lo que yo soy incapaz de hacer bien. ¿Cómo lo hago? Voy a Pinterest. En Pinterest buscamos paletas de color, ¿vale? En Pinterest, vamos a Pinterest y buscamos paletas de colores. Y vamos a encontrar un montonazo de gente que comparte cosas guays de colores, ¿vale? Oh, pues mira. Es neutral color palete earth zones. Y aquí, mira, este de hecho subió como muchas paletas. Así es como lo hago yo, porque es que soy pésimo para juntar colores. Bueno, pues aquí nuestro amigo Nicolenda nos da ejemplos de cómo conseguir estas combinaciones de colores. Tenemos monocromáticos. Vamos a utilizar el mismo color, pero con distintas saturaciones. Y dice que estos colores comunican unidad y consistencia. Análogos. Análogos son que están muy cerquita, están pegados. Este y este color son casi el mismo. Y usa adyacente who es. Es decir, usa colores adyacentes de la rueda de color. Estos colores fortalecen la armonía de tu diseño. Complementarios, los opuestos. Es el que está justo enfrente. Los colores complementarios, bueno, son esos. Y fortalecen el contraste. Pueden empujar la atención directo a un objeto en el fondo. Es decir, por ejemplo, una llamada a la acción. Y aquí tenemos un estudio que habla sobre esto, ¿no? Que el contraste puede ser también estéticamente gustoso. Los números cálidos son preferidos en fondos más fríos. Y los números más fríos, las cifras más frías, son preferidas en fondos más cálidos. Y los figures, bueno, figures puede ser un dígito, puede ser también una imagen o algo así. Generalmente se prefieren en fondos que contrasten con la luz que contraste. Luego, split complementari. Ah, mira, esto nunca jamás lo hubiera pensado. Esto no lo conocía yo, que es en plan, en vez del opuesto, es casi el opuesto. El de arriba del opuesto y el de debajo del opuesto. O sea, los colores están tal. Estos colores pueden suavizar el extremo contraste de un complementario puro. Luego tenemos el triadic, que son pues como si cortaras como el logo del Mercedes en una pizza, ¿no? Coges justo los que están ahí 120 grados. Muy bien. Estos colores son compromiso entre la simplicidad en los esquemas monocromáticos y el contraste de los complementarios. ¡Oh! Esto lo tiene todo, es una maravilla. Y luego tenemos el tetradic, que son, bueno, pues dos juntitos más dos juntitos, ¿vale? Estos colores comunican variedad o complejidad. Interesante. Vamos a ponerlos juntos. A ver, ¡buah! Esto ya es una locura de tabla, ¿no? Yendo para adelante, puedes usar esta tabla para encontrar los mejores colores. ¡Ah! Mira, entonces tienes, a ver, a ver. Quiero una meta, quiero una acción. ¿Qué es mejor? Blanco. Y el value, high. Framing, bueno, muy bien. Entonces puedo coger, por ejemplo, el amarillo si quiero. Atención para las mujeres, para venta, en los detalles, y excitación y sinceridad. Muy bien, con la tabla esta. Solamente sigue estos pasos. Bueno, highlight relevant rows. Bueno, es decir, como, bueno, que busques, que uses la tabla. Muy bien, sabemos usar la tabla. ¡Ah! Y empezamos con la bibliografía ya. Ya llegamos a la bibliografía. ¿Qué os ha parecido? Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? 38 páginas de puro valor. Que os vaya muy bien. Que descanséis, que aprendáis mucho. Que sigáis, como siempre, trabajando y haciendo las cosas que hay que hacer. Que vaya muy bien. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!